...de ti, completamente tuya, haz lo que quieras de mí. Gracias a nosotras, la marca número uno en protección femenina, presenta a Marisela. Yo me llamo 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 Marisela. Haz lo que quieras de mí, completamente tuya, enamorada de ti. Completamente tuya, tuya, solo de ti Me va a fin a recordar mi error, pues hice tanto mal Y me doy cuenta que, en verdad yo te amo Ahora que ya no me perdonas porque nunca fui Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mi Completamente tuya, enamorada de ti Completamente tuya, tuya, solo de ti Completamente tuya, yo sigo siendo de ti Completamente tuya, haz lo que quieras de mi Vía ella en sus videos cada vez que interpretaba estas canciones Te hace falta eso, ahora vocalmente Siento tu timbre más grave que el de ella De hecho de toda la canción, lo que sí me gustó Y se pareció a la voz de ella fue el Completamente, solo el completamente Porque ya seas el tuya y terminabas con ese vibrato Que no está bien hecho Hay que trabajar bastante ese vibrato Ahora, hay otra cosa Como público estamos acostumbrados O tenemos grabado en la cabeza El tema como lo escuchábamos En el disco O en el video Ella en esa canción hace Enamorada de ti O sea, va directamente a la nota No, gracias Pero aquí, en este video Tú sales con este traje que está muy bien hecho Muy parecido al del video en vivo Ella hace otro cambio Pero sería bueno que cojas de ambos O sea, de la canción original Y de presentaciones en vivo Tú siempre hiciste como una escalerita Una curvita O sea, enamorada de ti No, o sea, yo sí extrañé Ese enamorada de ti Directamente a la nota O sea, son cositas que hay que trabajar Puedes tomar un show en vivo Y mezclarlo con la canción original Darnos al público Ambas cosas Gracias Mira, Marisela Yo no quiero decir que tu presentación No me gustó Porque tú cantas lindo Y haces una linda presentación Pero estás, para mí, súper alejado A lo que es el personaje Es bien complicado imitar a Marisela Porque ella tiene muchos ademanes Muchos gestos Muchas cosas Que a ti te puede servir Porque es mucho más difícil Imitar a una persona que no te dé nada Y Marisela sí te da Ella al cantar esta canción Mueve el hombro Y mueve la mandíbula Y es súper coqueta Sí Es una mujer impresionante Y no me diste absolutamente nada Para decirte visualmente Porque ya lo vocal te ha dicho Jordana Tienes que mirar videos Y tienes que, por favor, apegarte al personaje Que en este caso, lo repito Es más fácil Porque tiene muchas más cositas Que podemos aprender de ella Así que, por favor Mejor presentación para la próxima ¿Sí? Ok, muchas gracias Sí, Marisela ¿Sabes lo que pasa? Cuando no se tiene el parecido físico Al personaje original Precisamente los gestos Los movimientos Lo hacen a uno creer que está ahí Independientemente de que la cara O el cuerpo no sean iguales La sola ejecución O sea, el solo movimiento De la persona podría hacer creer que está ahí Ahora, vocalmente Yo me voy a referir más a ese tema Los nervios hoy día Te pasaron por encima Yo creo que Eso se nota Como no tienes educación De la voz apropiada Entonces no eras capaz De controlar Ese vibrato que salía Descontroladamente Que es un vibrato Que no está en Marisela Y que tú lo pusiste Durante toda la canción Producto de los nervios Porque como no tienes control De la voz Entonces No sabes cómo Hacer para que ese vibrato No aparezca Y a veces incluso Lo haces desde la mandíbula Ni siquiera desde la garganta Sino que tu maxilar Es el que está vibrando Y no lo logras controlar Eso Hace que te distancias Para mí De Marisela original Que más allá de la coquetería Y todo eso Vocalmente Es mucho más planita No tiene ese vibrato Además Yo creo que ella tiene una voz Bastante común Voy a decirlo con respeto O sea No tiene una voz Como la de Sandro Que una Hay rosas Es una voz común y corriente Que puede tener mucha gente Entonces Para hacerla No te puedes salir de ahí Yo creo que faltó En el día Esta noche Muchas gracias La despedimos A Marisela El escenario No es fácil subirse al escenario Chicos Pero nosotros leemos Y los profesores también Les han aconsejado Que ustedes Hagan ejercicios Frente al espejo Porque Y Y